El oxígeno hiperbárico es imprescindible para la recuperación de buceadores que hayan sufrido un accidente disbárico, pero también para pacientes oncológicos que se someten a radioterapia, ya que permite tratar las lesiones radioinducidas. El Hospital General Universitario de Castellón cuenta desde hace 13 años con la única cámara hiperbárica de un centro sanitario público desde Barcelona hasta Cartagena. Las englobamos todas las patologías, hay unas que tienen menos presión y menos tiempo, pero casi todas las lesiones son de hora y media, 12 metros 13 y la pequeña que es de 9 metros 1 hora. La sordera súbita, las intoxicaciones agudas por monóxido de carbono, los aplastamientos, la cangrena gaseosa, los retardos de cicatrización, el pie diabético o las necrosis óseas son otras de las patologías por las que se entra en la cámara. Los pacientes siempre están acompañados por una enfermera que se encarga de explicarles el tratamiento. Nosotros hemos entrado con ella. Entonces al estar sometidos a presión notaréis que os cuesta exhalar, es normal porque estamos a presión. Tienes que respirar normal, si lo estiréis por la boca pues se resecará un poco más, pero bueno, vosotros normal, me vestiréis fuera, por la nariz. El primer día la verdad es que la gente les impone y se asusta, entonces estamos con ellos, les ayudamos a compensar, le quitamos también los miedos y les explicamos por supuesto antes de entrar todo en qué consiste. Margarita Bertolín fue la primera enfermera de esta unidad y también es buceadora profesional, por lo que ya sabía la presión a la que iba a estar sometida. Damos tratamiento y recibimos tratamiento hiperbárico también. Tenemos nuestras medidas de seguridad, nuestros días de descanso de meternos en la cámara, porque venir venimos igual, porque además tenemos pacientes con heridas, con retraso en la cicatrización que tenemos que curar antes de meterlos. Antes de visitar la unidad hiperbárica, el alumnado de diferentes disciplinas sanitarias que ha realizado el decimoprimer curso de terapia hiperbárica ha asistido a unas sesiones teóricas en las que se les ha explicado, por ejemplo, que con la aplicación del tratamiento mejora el riego sanguíneo. Me toca un poco de pronto porque el mon novio fa pesca submarina, a las áreas es un poco por formación de enfermera y por la proximidad que me toca por él, por volar los accidentes, por trabajar con el agua, que es un ámbito diferente. Nuevos conocimientos que completan la formación de los profesionales que cuidan de nuestra salud.